La térmica cultural presenta en la exposición Las Huellas de Altamira, una visión contemporánea del arte prehistórico a través de las propuestas Irene Grau, Loloza Pico, Paco Chamorro, José Santo Cildes y María Jesús Manzanares. Invitar a todo el mundo a venir a experimentar, a observar este diálogo que se produce en la exposición entre las representaciones artísticas contemporáneas y el arte prehistórico. Una muestra con más de 200 piezas que refleja también lo que supuso el descubrimiento de Altamira y sus pinturas, que por su belleza inspiraron a muchos artistas desde finales del siglo XIX, como ha recordado en la inauguración de la muestra la directora del Museo Nacional Altamira, Pilar Fatas. Y bueno, pues hay artistas como el propio Miró, que reconoce que los artistas de la prehistoria eran sus maestros y de hecho de él es esa famosa frase que dice que después de Altamira, después del arte prehistórico, todo es decadencia, ¿no? El Museo Altamira ha cedido para la ocasión la colección del artista Irene Grau que se presentó en el año 2023 y además se expone un bisonte del Centro de Reciclaje de Neumáticos de León elaborado con residuos de ruedas y que forma parte de la política de economía circular que promueve Ciudel. Y nos es un guiño muy interesante también porque, como veis, nos pone en perspectiva de las dimensiones de lo que era un bisonte, de lo que sintieron esos hombres y mujeres que se enfrentaron a ellos y que se alimentaron de ellos y por qué también los representaron simbólicamente, porque imaginaos enfrentarse a este animal. Huelles de Altamira se podrá visitar hasta el 30 de abril de 2025 en la Sala Condensadores y a lo largo de ese periodo se organizarán visitas guiadas gratuitas a la misma. La primera de ellas tendrá lugar el sábado 30 de noviembre a las 12.30 horas. ¡Gracias!